Sí, diputada Uctil. No, simplemente ya sé que hay un acuerdo de no hacer un sola palabra, simplemente quiero agradecer a representantes de todas las organizaciones que promueven la lucha por los derechos de las personas albinas a venir a acompañar la sanción de esta ley por la que venimos peleando hace un montón, así que agradecerles a todos por el acompañamiento. Gracias, señora diputada.